Los años. Bien, hoy miércoles 20 de octubre del 2021. Los he reunido nuevamente, chicos, esperando, bueno, dándoles la bienvenida al segundo trimestre. Estamos ya pronto para terminar un nuevo periodo lectivo, tomando en cuenta de que sea un periodo lectivo bajo la misma modalidad virtual, online o remota, como lo querramos decir. Adicionalmente, las actividades siguen siendo prácticamente las mismas. El mismo sistema, tomando en cuenta que este año se ha aumentado la cantidad de clases online. Ya, eso ya lo sabemos en el primer trimestre. Bien, hay algunas actualizaciones para este segundo trimestre. Ya, eh, rogaría que igual se comuniquen con sus compañeros para que les digan que por favor ingresen porque, eh, no quiero que hayan ausentes. Gracias para los que ya están presentes. Por favor, prestamos la atención posible. Seremos breves. Voy a ser breve. Voy a ser breve. Pero como dije hace un rato en el grupo. Eh, eh, que, eh, 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 eh Gracias. ¿Cómo está, profesor? Hola, exacto. ¿Qué tal, Barco? A los tiempos. A los tiempos, sí. Aquí se habla nuevamente. Voy a ser breve. Bien. A ver, chicos. Vamos avanzando. Bueno, está ingresando Dayana Padilla. A ver, lo tengo. Ariana. Barco. Barré. Choes. Cintia. Ahí está ingresando. Ahí está ingresando. Ahí está ingresando. Ok. Listo. Ahí está ingresando Manchego. Bien. A ver, chicos. Hace poco, algunos estudiantes, no voy a decir los nombres, han estado escribiéndome sobre el tema de que si yo conozco el enlace, que les tengo que pasar el enlace para los portafolios, etc. ¿Verdad? ¿Sí o no? Creo que los, el resto de los demás docentes han estado diciendo que le pidan al tutor, etc. Bueno, voy a ser súper franco, súper transparente. Y yo desconocía de eso, desconocía de eso, porque en la reunión con los, con las autoridades se dijo claramente de que seguimos el mismo sistema, cada docente recibe sus actividades, ¿verdad? Obvio, yo soy tutor, pero también doy la materia de inglés y recibo la materia de inglés, porque es lo que yo tengo que verificar y calificar. Claro. El de matemáticas, ciencias, biología, bla, 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 etc. Entonces, bueno, han cambiado ciertas directrices y por eso me he demorado. Sé que estamos en la tercera semana y me he demorado porque, como les mencioné, desconocía del, del, de este sistema. Ahora, para este quimestre vamos a tener dos entregas. En el primer quimestre se hizo una, ¿no? Al final. Comunico que para este primer, para este segundo quimestre van a haber dos entregas de portafolio. ¿Por qué? Porque se hizo demasiado, mucho contenido en un solo, en una sola semana revisada. Entonces, también se perdió mucho el control de, 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 de lo que se pudo haber calificado, etc. Y también, así vamos bajando un poquito el nivel de material también para ambos, tanto ustedes como para nosotros. ¿Ustedes son libres de hacerlo digitalmente o hacerlo en manera física? Tomando en cuenta de que fueron 10 portafolios y 10 portafolios físicos versus 25 digitales aproximadamente. Ahí tenemos los 35. Entonces, parece que hay una alta, una alta demanda por parte de los portafolios digitales. Bien, entre los lineamientos, dice, van a haber dos entregas de portafolios. Al término del cuarto, al término del quinto. Es decir, terminado el proyecto cuatro y terminado el proyecto cinco. Es una entrega formal, así. Los que tienen en físico van a entrar en físico y los que ustedes ya han entregado a manera digital. ¿Verdad? Y para el término del, del sexto y del, del proyecto seis, del proyecto siete, nuevamente que ese ya sería el último. Pero obvio, ya no vamos a recibir lo anterior. Ya recibimos solamente el proyecto seis y proyecto siete. Hasta ahí tenemos clara la película. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O estoy solo? Sí, profesor. Exacto, exacto. Sí, no es que yo al término del siete voy a entregar el proyecto cuatro, proyecto cinco, proyecto seis, proyecto siete. Bien, hay una nueva disposición de recibir las actividades semanalmente. Sé que estamos con un retraso de dos semanas, no digo tres, porque ya en este tres, ya estamos en la tercera y tienen hasta este fin de semana para subir la tercera. Para esta entrega recomiendo yo, ustedes tengan, incluso me quede constancia porque compañeros de ustedes, compañeros suyos, me han estado escribiendo desde la semana pasada y hace quince días. Profe, ¿dónde subo mis, mis, mis actividades del proyecto? Yo estaba perdido en el limbo. No perdido, sino que no se había dado un lineamiento súper claro. Ya, súper claro. Bueno, ayer justamente hubo reuniones con las autoridades y se mencionó eso. Sí queda abierto de cómo el tutor lo haga. Eso sí, no dieron lineamientos. Yo lo he hecho a mi manera. ¿Sí? Respeto, eso sí, por favor, respeto cómo lo hayan hecho los demás docentes, ¿ok? Los demás tutores. Cuidado y vayan a decir, pero, profe, ¿por qué en segundo sen no lo hicieron así? Eso sí no lo han dado. No han dado un lineamiento donde haya esta uniformidad. Lo he hecho de la manera más dócil para que ustedes puedan subir sus actividades semanales. Eso sí dice la orden. Semanales. Es decir, ahorita estamos en el proceso de la semana tres. Ustedes ya tienen que tener terminado la actividad de la semana uno del proyecto cuatro. Las actividades de la semana dos del proyecto cuatro. ¿Estamos o no? Semana dos del proyecto cuatro. ¿Estamos o no? Hasta ahí. ¿Sí o no? Miren. Sí, míster. Eso, gracias, Ayala. Gracias. Dime ya. Cuéntame. Tú escribiste en el chat. Cuéntame. ¿Dónde se suben? Ya. ¿Dónde se suben? Eso lo explico. Sí, recién lo voy a explicar. Ok, recién lo voy a explicar. Gracias por estar presente los 28 participantes. Ahora sí. Para este parcial, lo que pasa es que recién vamos a tener clase el día de mañana. Nosotros, si mañana tenemos clase, he hecho un nuevo play. Ya, he hecho un nuevo play donde van a estar reposando las actividades. Recuerdan que en el play anterior había inconvenientes. Unos pueden ingresar, otros no, bla, 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 etcétera, ¿verdad? Ya, lastimosamente ese play parece que es un conflicto entre la empresa Wix, donde yo lo armé y estaba muy bonito, ya, con Ecuador. Lastimosamente, las empresas NetLife, Movistar y Twenty sí habilitaron los DNS para el ingreso de las páginas Wix. Pero los usuarios que utilizan TV Cable y, claro, lo que estoy haciendo público, se está grabando, no tienen, no han permitido el acceso. Yo ahí sí ya no me meto las razones. Entonces, no puedo estar diciéndole a ustedes, no, ustedes tienen que ser de tal empresa para que puedan ingresar. No, he hecho una nueva y que la voy a compartir con el fin de que puedan ingresar todos. Lo he emulado de tal manera que sea muy similar a la anterior. Ya, muy similar con el canal de YouTube, con el código de acceso. Lo pueden ver desde su celular, tablet, iPhone, lo que ustedes tengan, laptop, etcétera, ¿no? Solo que es bastante básica por, se utiliza otro recurso, ¿ya? Y aquí están las, igual, en el menú está sexto, séptimo, incluso ya está tu actividad para el día de mañana que nos vemos. Está lo que, la actividad sincrónica de las dos primeras, asincrónica, perdón, de las dos primeras semanas. Y lo que vamos a ver el día de mañana ya está aquí. Obviamente lo que va a ir aquí es el video de la clase grabada. Y poco a poco se va alimentando eso. Ahora sí, hablemos de lo nuestro. Portapuertos. Todos los profesores están en espera del término de esta reunión porque yo ya les voy a pasar el enlace. El enlace es solo para docentes. ¿Ya? Entonces, tú te vas aquí a Tutor. Te vas a Tutor. En esta página pueden ingresar todos, Reymundo y todo el mundo. Aquí en Tutor, esto no va a estar en segundo bachillerato. Aquí en Tutor, porque esto ya depende del Tutor, tú vas a ver páginas. En este sentido, estamos trabajando el proyecto 4, donde dice proyecto 4, subir actividades. ¿Ya? Le das clic. Y va a estar ahí por semana. Tienes que subir todas las actividades que ya realizaste en la semana. Portapuertos. Termina una semana y la subes. Así lo están pidiendo ahora. No lo pido yo. Así lo piden ahora. ¿Ok? Entonces, semana número 1. Das clic aquí en subir y lo subes. Ya les voy a presentar cómo se ve. Semana número 2. Lo subes. Como ustedes ya tienen experiencia con mi materia de inglés, ya saben cómo subirlo. Es prácticamente el mismo formato. Semana 3, que es la que está en proceso, se sube. Y semana 4. Entonces, digamos, voy a subir la semana número 1. Y te va a salir esto. Y proyecto 2. Segundo BGU de ese proyecto 4. Semana 1. Escoges tu nombre. Armendar hizo un ejemplo. Ya. Y subes tu documento. Eso sí. Me lo vas a subir en formato PDF. Lo vas a subir por proyectos. No por materia. Es decir, en una sola hoja. Ya te atiende. En una sola hoja. En un solo documento. Ya sean 10, 5, 20 hojas. Van a ir todas las materias. En un solo documento. No por separado. Incluyendo la de inglés. Incluyendo la de inglés. Porque aquí vamos a estar todos inmersos. Inglés, educación física. No te puede faltar ninguna. No es que después lo vuelves a subir. Está configurado para que lo subas una sola vez. Es decir, armendar y sube. La semana 1. Ya no puedo volver a subir. ¿Ok? Sí. Ya subió semana 1. Y ahí terminó. Listo. He subido la semana 1. Ya tengo todo en mi semana número 2. Tienes que subirlo en PDF. No te permite otro documento. Ya voy a explicar nuevamente el por qué PDF. Y si no lo pregunto, ya deben ustedes saber. ¿Ya? Y vas a subir semana número 2. Y así sucesivamente. Hasta la semana número 4. ¿Por qué pido PDF? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda por qué PDF? Porque es menos almacenamiento. No, campeón. Pero gracias, igual. ¿Alguien más? Ya, lo digo. ¿Por qué? Ok, dígense. Si alguien iba a decir algo. Porque no se hace bola. No se mueven las cosas. No se mueven las cosas. No se hace bola. No. Ya, explico. Ya, esto ya lo dije la vez pasada. Pero no importa. ¿Por qué lo piden PDF y sé que hay papitos presentes? Es para que el documento no se lo pueda alterar. Es decir, al momento que tú lo subes, recuerda que los docentes tenemos otro enlace en la que podemos observar. Observar, manipular, ver, etc. Los documentos que ustedes tienen. Ese enlace ustedes no lo tienen. Y no lo van a tener. Ya ustedes van a poder subir su documento. Y vas a tener una sola oportunidad para subirlo por semana. Así que, cerciorate bien que tu documento esté completito. Todas las materias que se involucran para que lo puedas subir. ¿Ya? PDF para que no sea alterado. Es decir, mañana. Disculpa, Dayana. Voy a usar. Dayana Padilla. Voy a usar tu nombre. Disculpa. Pero es un ejemplo. Dayana dice, no, pero yo sí tenía eso ahí en el documento. Yo sí lo hice. Viene la materia de matemáticas. Mr. Walter es un ejemplo. Y dice, no, pero es que no está. Ah, y Dayana es libre de decir, a mí me lo borraron. Yo lo subí y me lo borraron. En el momento que está en PDF, lastimosamente no se lo puede alterar. Entonces, te he configurado el form de tal manera que tú subas tu documento y no te acepte otro documento que no sea PDF. Así que, súbelo. ¿Ya? Y si te equivocaste y pusiste el mismo nombre dentro de tu archivo, también se queda grabado. ¿Ya? Súbelo con tu nombre, por favor. ¿Sí? Un requisito. Cuando subas un documento, por favor, súbelo de esta manera. Proyecto 4, semana 1, Kelly Marriott. ¿Está claro? ¿Sí? Para que haya un orden. Vamos a ver. Sí, profe. Ok. Disculpa si utiliza tu nombre. Proyecto 4. Miren que estoy, crédito 4, semana 1, Kelly Marriott. Kelly Marriott. Ojo, no es que van a subir todos con el mismo nombre, cada uno con su nombre. Por favor. Sí pido consideración en este sentido. Porque por eso he invitado a todos, padres de familia, súbalo de esta manera. Aprendamos ya a subirlo formalmente. Proyecto 4, semana 1, Kelly Marriott. Para que los profesores también nosotros podamos revisarlo. ¿Ok? E inclusive a los profesores tampoco les voy a permitir editar el documento. Solamente les voy a permitir ver el documento. ¿Por qué? Porque sus actividades son, esos son documentos oficiales legalmente. ¿Ya? Y ellos lo que tienen que hacer es revisarlo. Igual junto conmigo. Revisarlo y ponerle una calificación. A lo mucho voy a habilitar para que se les pueda comentar. ¿Ya? Pero eso ya es cuestión de los docentes. Ustedes van a subirlo y no van a ver lo que el resto de sus compañeros han elevado. Veo por ahí algunos drives en otros cursos que es donde se han formado carpetas con los nombres. Y todo el mundo puede ver lo que ha hecho Raymundo y todo el mundo. Honestamente no comparto eso. No comparto eso porque lo que ha hecho Kelly Marriott es respetable. Lo que ha hecho Dayana Pumaguay, lo que ha hecho Barco, lo que ha hecho Jean Barré, lo que ha hecho Ana Chiriwai y todo eso es privado. Ustedes son los que suben las actividades. Entonces, vuelvo y digo. ¿Cómo se va a llamar el archivo que subas por semana, Barco? ¿Cómo se va a llamar? A ver. ¿Cómo le vas a poner el nombre? Barco. ¿Cómo se va a llamar el archivo que subas por semana, Barco? Gracias. Yo siempre atenta. Ah, mira, Barco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, ya se quebró. Bueno, entonces, mucho ojo. Ahí van a los chat. Mucho ojo con eso. Ya que haya un orden. Por eso los he citado, porfa, y me da gusto. Bueno, no puedo decir me da gusto verlos porque ni los veo. Solamente los escucho. Ya. Pero aunque sea que me vean ustedes. Ya. Y compartir con ustedes un poquito, un poquito de la sesión. Bueno, cuando ya sea el proyecto número cinco, obvio, yo voy a habilitar aquí en el menú proyecto cinco y las cuatro semanas. Terminado el proyecto cuatro y el proyecto cinco, ¿qué sucede? Yo ya lo dije. A ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es la entrega oficial en la unidad educativa. Como que fuera entrega de portafolio. Es una entrega. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro hasta eso? Parece que no me había quedado claro. Es decir, van a haber dos entregas de portafolio. Ya. Cuatro y cinco ya entregados. Cuando ya sea la entrega del proyecto cuatro o cinco, lastimosamente los, 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 los enlaces se cierran. Yo los bloqueo. ¿Ok? Van a estar habilitados durante el proyecto cuatro. Termina el proyecto cuatro, queda bloqueado. Empezamos proyecto cinco. Se habilitan todas las cuatro semanas el proyecto cinco. No sé si me explico. Terminamos, ya estamos en la semana tres. Vamos a la siguiente semana. Llegó el día, terminó la semana número cuatro del proyecto cuatro. Bueno, bloqueo todos los enlaces. ¿Ok? Quien subió bien y quien no también. Voy a poner un ejemplo. Permíteme utilizar tu nombre. Voy a ser un poco atrevido. Barco, ¿puedo utilizar tu nombre? Nada, profesor, ni problema. Ya, chévere. Mira, Barco, digamos, no ha hecho nada en la semana uno, semana dos, ni en la semana tres. Pero yo sé que eso no va a suceder. Pero en la semana cuatro se puso las pilas y recopiló toda la información. Sinónimo de recopilar, lo copió. ¿Ya no? Entonces, viene Barco y va a subir todo el proyecto cuatro en la semana número cuatro. En un solo documento. Les pregunto, ¿está bien hacer eso? Pregunto. ¿Está correcto que suba en la semana número cuatro de lo de todita las semanas? No. No. No, porque se supone que debe ser por separado semanas. Así es, te agradezco muchísimo. Y yo estoy seguro porque inclusive una de las personas que me estaba llamando es Dayana, lo tiene separado por semana porque ella ha estado súper preocupada, me ha preguntado, y no solamente tú, me han preguntado por interno bastante. Disculpa. Disculpa. No te preocupes, pero realmente me he tenido que reunir hasta con los profesores y hablar con el vicerrectorado sobre este tema porque no estaba súper claro. Pero bueno, eso también me ayuda. Ahora, tiene que ser su elevado por semana. Todo durante el proyecto cuatro, este corriendo, te va a estar activado. Así que sus actividades van a ser subidas por semana. Si ya tienes todo en un solo documento, sépáralo semana uno y lo subes en la semana uno, semana dos. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué sucede que viene un profesor y va a revisar en la semana uno el proyecto cuatro, en el enlace que es de docentes, y no va a ver tu documento? No lo va a poder ver. ¿Y qué va a hacer? Te va a poner cero. Porque no está. Va a la semana número dos. No está el archivo de barco. Tres. ¿Y qué sucede tal vez en la semana cuatro? Barco va a decir, no, pero yo subí todo en la cuarta semana. Somos humanos. Digamos, el profesor directamente cogió y puso control, control B y puso buscar la materia de él. Y no se fijó que tú realmente tenías todas las semanas. No se fijó porque se supone que tú estás subiendo en la semana cuatro lo que se realizó en la semana número cuatro. Estamos. Y después no vas a tener calificación de las semanas anteriores. Tenemos bien clara la película. Suele suceder. Entonces, por favor, súbelo por semana. Es decir, toda esta semana y la próxima quedan elevadas. Hay una directriz por parte de ese rectorado que todos los viernes ustedes ya suben lo de la semana. Todos los viernes. Pero hasta lo que yo sé, ustedes los viernes todavía tienen clases sincrónicas, ¿verdad? Acorda el horario. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, entonces yo no puedo abusar de eso porque recién ustedes terminan. Creo que terminan con educación física, si no me equivoco. Y de ahí tienen algo de asincrónico por el trabajo autónomo. Entonces, tranquilamente lo pueden subir al término, no del viernes, sábado, domingo, máximo el siguiente lunes. ¿Sí me explico? Ya, máximo el siguiente lunes. No quiero verlos afectados un fin de semana. No quiero abusar del fin de semana, así como no quiero que abusen del mío. Ya del fin de semana. Ya el día lunes lo pueden subir. Es decir, término del proyecto cuatro. El lunes primero, hasta ese día yo dejo habilitado para que se pongan al día. Porfa, no me envíen nada por WhatsApp. Se los pido, por favor. Ese es un trabajo tuyo. Si me lo envías por WhatsApp, mil disculpas. Voy a hacer caso omiso. Y los bloqueo. No, mentira. Hago caso omiso. Porque has tenido prácticamente un mes para subirlo. ¿Ya? Entonces, como que está de más esa explicación y ese favor. No me envíen nada por WhatsApp. No es que disculpe que... Como que no. Ya, ya no hay el disculpas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, queda súper claro. ¿Viene el proyecto cinco? Profe. Viene el proyecto, etcétera. Cuéntamelo. Es que hay una duda. Sí, sí, sí. Ahorita es cuando. Yo ya terminé. Vengan las preguntas. En la semana uno de matemáticas, el profesor dijo que todavía no la realicemos. Que él nos va a explicar algunas cosas en la siguiente semana que viene. Perfecto. ¿Cómo haríamos ahí con esa materia? Como yo te digo, justamente, lo que tengas que avances en la semana número uno, lo que hayan avanzado, lo desarrollas en esa semana. Lo tienes ahí. Si no desarrollaron nada, pones ahí. El profesor solicitó que la siguiente semana vemos la actividad. Pones algo para que el docente también se guíe. Por eso yo voy a tener habilitado, mijo, todo el proyecto número cuatro lo voy a tener habilitado los enlaces. ¿Sí me explico? Todo el mes terminamos el proyecto cuatro, recién lo cierro. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta, campeón. Ya, si es que algún profesor le dice, claro, un profesor dice, no, lo vemos en la siguiente semana. Perfecto. Igual yo no voy a cerrar los links hasta el término del proyecto. Ya cuando iniciemos proyecto cinco, en esa semana, al final del día lunes, de inicio de semana, yo lo cierro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces quedó súper claro. Los profesores sí es verdad. E incluso yo en otros cursos he dicho, justamente continúo la siguiente semana con esa explicación. Sí, sucede. A veces no nos da el tiempo. Y a veces como ahí está, a veces se juntan dos paralelos y es complicadito. Pero por eso queda habilitado en lo que respecta a segundo bachillerato de, 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 no sé, el registro, lo dejo abierto todo el proyecto, es decir, por cuatro semanas. ¿Ok? Cierto es que ya estamos en la semana número tres. Falta una más, pero ya, ya sé, ya de el proyecto, la semana uno y dos ya deben de tener la lista. ¿Ok? Sea hasta donde hayan avanzado. La suben por proyecto, incluyendo la materia de inglés. No va a haber una más, no va a haber un link solamente para inglés. ¿Ok? ¿Sí? Ahí van a estar todas las materias que fueron y que vieron en la semana. Sin excepción. ¿Listos? Ok. Okidoki. ¿Alguna otra pregunta? Yo prácticamente he terminado. Y no los quiero aburrir más. Profe, una consulta. ¿Y Jeff? La semana uno y dos, ¿hasta cuándo van a estar habilitadas para subir las actividades? Perfecto. ¿Quién lo responde? Tranquila. ¿Quién lo responde? Van a estar habilitadas hasta que se acabe el proyecto 4. Perfecto. Van a estar habilitadas hasta que se termine el proyecto 4. Es decir, no te preocupes, nena, que todo el proyecto va a estar habilitado. Una cosa, profe. Sí. Y si justo la última semana de clase, entre el sábado y el domingo, todo sin internet. Por eso tienes hasta el día lunes. Por eso dije, tienes hasta el día lunes, claro. Pero, daba el caso de que no se llega a subir hasta el lunes, ¿qué se puede hacer? Es difícil. Orar. Es difícil. Orar. Es difícil. Aunque sea el municipio. Es difícil. Eso lo podemos conversar. Eso lo podemos conversar. Ya como un petitorio por parte de la presidenta. Ok. Tal vez puede demorar un día más. ¿Sí me explico? Ya. Sé que por este tema de conectividad no suele suceder. Pero podemos expandernos un poquito más. Siempre existe la flexibilidad a cambio. Ok. Pero conversando. Conversando. ¿Sí? Ok. En el cuento. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Lo que pasa es que al comienzo de la semana, en la semana 1, la Misa de Filosofía mandó un documento donde están las actividades de todo el proyecto con ella. Perfecto. Es decir, la semana 1, 2, 3, 4. Y ella dijo que se la entreguemos cuando finalice el proyecto completo, obviamente. En este caso, si hay que subir semana a semana, lo que tendríamos que hacer es separar las actividades y ponerlas en el PDF que se va a subir semana a semana, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí. Justamente me dice que mi María Teresa, en este caso, ha enviado para allá todo, ¿verdad? Lo de las cuatro semanas. Porque tú lo desarrollas una semana 1. Por eso, justamente en esos casos, porque yo sé que los profes han enviado también así. Lo mismo es lo que me sucede en inglés, en primaria. Yo envío para todo el proyecto, trabajo. Ya. Entonces, por eso doy la oportunidad de tener abierto durante todo el proyecto la actividad. ¿Me explico? Y los profesores van revisando semana a semana. Así lo han pedido y así están que me fulminan el mensaje de los profes. Están ya. Profe, no se olvide, hasta ayer. Profe, ya les expliqué que recién me iba a reunir con ustedes para explicarles y que ya van a tener el acceso ellos al Drive. Pero ellos, de manera solamente como observador. Ellos no van a poder editar. ¿Ok? Van a poder eso sí comentar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la semana 1 y 2 ya se debe ir subiendo. Ya la puedes ir subiendo. Ya está habilitado. Ya está habilitado. Ya les pasé el Play. Este es el nuevo. Este puedes ingresar con cualquier empresa que te provee de internet y donde sea. Puedes ya irla subiendo por semana. Ya la semana 1, la semana 2 ya está habilitado. Y puedes ver la semana número 3. Se está abriendo. Semana número 3 ya está habilitado. Y la semana 4 ya está habilitado. O sea, de una vez ya habilité en mi Drive personal para recibir sus archivos. Nuevamente, Dayana, ¿cómo vas a subir tu documento en la semana 1? ¿Cómo se va a llamar tu documento? Se va a llamar el proyecto 4, semana 1, Dayana Pumagüey. Excelente. Gracias, Dayana. Entonces, por favor, sigan, guarden así para que también exista un control. Ya ustedes son chicos de segundo bachillerato. Por favor, los estudiantes que no estuvieron presentes. Estoy trabajando con 31 participantes. Yo soy el 32. Por lo visto. Ya estoy viendo que me falta. Pero son padres de familia también que se han incluido. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? ¿Quedó súper claro, Daniel? ¿No, Daniel Montaño? ¿Está súper claro todo? Supongo que sí. No me responde. Bueno, entonces. Estoy escribiendo en el chat que sí. Que sí, ok. He de tener, ok. Sí, profe, más o menos que estoy fuera de casa. Ok. Igual cualquier cosita me escriben por interno. A pesar que igual la reunión está siendo grabada para que ustedes lo puedan ver. Y si alguien me pide por interno de que no estuve en la reunión, le digo vea el video. Ok. De castigo. Profesor. Perdón. A ver. Una última pregunta. La que se nos. Lo que pasa es que como ahorita recién se están, se están habilitando estos, este, 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 me perdí. Sí. Este, por eso solo van a estar habilitadas las semanas hasta finalizar el proyecto, pero por decir en el proyecto 5, las semanas solo van a estar habilitadas para subirse semana a semana. No, tal como lo estás viendo, viene la semana 5, yo habilito todas las semanas de golpe. No sé si va a estar. Sí, 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 pero, o sea, me refiero a, por decir, termina semana 1 el proyecto 5, ¿debemos subir finalizando la semana obligatoriamente? Bueno, soy sincero, realmente así me lo están pidiendo, pero yo sé que en la práctica no se cumple, Dayana, ¿verdad? No se cumple. No se cumple porque por ese motivo un profesor envió una cosa que va en secuencia de otra, etcétera. Por eso dejo habilitado todo el proyecto para que. Entonces van a ser así en todos los proyectos. Sí, sí, en todos los proyectos. Igual yo dejo semana por semana porque así lo tienes que subir y el profesor va a entrar a revisarlo por semanas. Pero ya si tú subes toda la semana en la última semana, ya es cuestión tuya y responsabilidad tuya, pero es lo que están pidiendo. ¿Sí me explico? Ya, ahí sí rogaría si hay algún, digamos, en la materia de filosofía, que mi María Teresa, se me ocurre. Hablen con ella en la materia, profe, mis, le vamos a subir en la tercera semana o en la última, pero eso sí se la subimos por semana a semana. Sí me explico. Ya es un acuerdo que tengan ustedes. Yo se los digo ahora, inglés. Por mí, por mí súbelo en la cuarta semana, pero eso sí me lo subes semana a semana. Que dejo claro ese tema, ¿verdad? Sí, yo como materia en inglés. Gracias. Sí, súbemelo si quieres en la última semana, la próxima semana. Pero eso sí, me lo vas a subir semana a semana. Lo que hicimos en la semana 1, lo que hicimos en la semana 2, lo que hicimos en la 3 y en la 4. ¿Vale? Está súper claro. ¿Sí? Por eso tenía que reunirme con ustedes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No preguntas. En el caso de que sea una, supongamos una actividad así progresiva, ahí se le puede poner una notita, como usted dijo, cuando le dijo barco, en el caso de matemáticas. Exacto. Es que es verdad, o sea, estamos en esa actividad pensando así, yo como que, barco, ¿qué hacemos? O sea, recién nos está explicando completo cómo mismo hay que hacer. Exacto. Bueno, ahí déjale un mensaje a la materia, a la materia en sí, donde va matemática, en el documento, en esta semana avanzamos a esto, el profesor dejó pendiente la continuación para la siguiente semana. ¿Sí me explico? Porque algo hicieron de matemáticas, se me ocurre esta semana, ¿verdad? Algo hicieron. Claro, se explicó la clase. Perfecto, ahí está la explicación, el docente explicó la clase. Es cuestión de comentar. ¿Sí me explico? Es cuestión de comentar. Claro. Ya, listo. ¿Otra pregunta? Esto no tiene nada que ver, pero me he dado cuenta y no soy la única que en mi apellido, bueno, ¿dónde está mi nombre? Me tienen Meilin y yo soy Ailin. No sé si le puedo pasar por interno cómo se escribió realmente. Pásame por interno. ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? Terrible. Todo el año así, pero no he podido decirlo. Muchas gracias. Ok, envíamelo por interno, lo solucionaré. Yo también, por si acaso, yo también hago eso. Sí, profesor, por eso empecé a decirle a Meilin. Que ella me molesta, porque en el documento, en el Forms de inglés, ahí sale Meilin y yo como que yo no soy Meilin. Pero bueno, ya voy a chequear, mándamelo por interno, por favor. Voy a chequear porque también estás así en la lista del CAS. En todo, en todo. Ya, pero a buena hora me dice, ¿sabes qué? Yo puedo hablar con Calil, que maneja el CAS, para ver cómo se puede arreglar eso. ¿Ok? Ya, como que de una vez por todas se arregla. Ok, chicos. No los molesto más. Creo que no hay más preguntas. Estamos a tres minutos. Tengo una pregunta. Vale. Los que hacen el portafolio en físico, ¿también tenemos que subir semana a semana las tareas? No, mijo. Si tú lo haces físico, no tienes por qué subir nada. Tú lo entregas al término del proyecto 4 y el proyecto 5. Tú lo entregas en físico. Chévere. Ok. Esto es solamente para los que lo hacen de manera digital. Igual, al término del proyecto 4 y 5, estaré en la institución educativa recibiendo los portafolios físicos. Los que ya subieron 4 y 5 para esa fecha, que ya los profesores ya tienen la calificación y han revisado semana por semana. Eso ya es responsabilidad también de cada docente haberlo revisado. Igual, yo les voy a habilitar el drive a ellos con un enlace. Una pregunta. Sí. En el caso de que no tenga la contraseña para revisar mis notas, ¿cómo podría hacer ahí? En el caso de que no tenga la contraseña, buen punto. Nosotros no podemos habilitarles la nota porque yo envío un mensaje que cada uno es responsable de usuario y contraseña, ¿verdad? Cada uno es responsable. Sin embargo, escríbeme por interno, PIS. Ok. Sin embargo, escríbeme por interno para ver cómo puedo ayudarme. Pero yo le dije eso y me mando a chispear. Mi mamá está en la misma situación de que no puede haber un profesor y habló en dirección general y le dieron un número de un profesor. De Freddy Sin Baña. Le dieron el número de Mr. Freddy. ¿Y qué le dijo? Que hable con el tutor. No sé, la verdad, mi mamá no ha hablado porque a mí me dio el número. Ese día que fui a vacunarme lo vi, brojo. Y nada, que mi mamá no ha hablado todavía, entonces no sabía. Y yo les pregunto, ¿por qué han perdido la contraseña de los parísos? No sé si mi mamá las habrá perdido. Ellos son los que los pierden porque a mí no me dan. Si ustedes también como estudiantes tienen, chistosos. Yo no. Yo no. Se le da a estudiantes y a representantes se le da. Mentira, a mí nunca me han hablado. No, mira, por eso me lo denuncio, por mentiroso. Bueno, eso sí les digo. Faltan todavía materias, calificaciones que subir porque ustedes saben que hay este conflicto con segundo bachillerato. Con conflictos que hay estudiantes que fueron de la vez cartina, etcétera. Entonces todavía está incompleto. Deme una semanita y me escriben por interno para ver de qué manera les puedo ayudar, ¿ok? Estoy bien, profesor. Muchas gracias. Se verá. Bueno, chicos, se está por cerrar. Creo que no aceptamos más preguntas. Cualquier pregunta por interno, déjenme un mensaje, un voice, ¿ya? Nos vemos. Cuídense. Espero haya quedado súper claro cómo subir, con qué nombre los archivos. Gracias, padre y familia, por estar presente. Me ayudan también por interno. Cualquier cosa, dudas de los padres, ¿ok? Y de los chicos que no estuvieron hoy, que fueron muy míticos. No sé, eso lo va a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, exacto. Ya lo subo también. Exacto. Y va a estar ahí en donde dice el tutor. Va a estar. Por bien, profesor. Listo. Gracias, campeón. Nos vemos, chicos. Arriba de Archie. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos mañana en clase. Chau. Chau, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, ya. Hasta mañana. Bye, bye.